ah llevan al agua pero están bajitas frida pónganse ahí abajo de la del muelle del muelle de san blas con cuidado frida saluda frida la razonadora puede dar importancia una solación de pies o una limpieza facial que te parece amigo que te quiere hacer trenzas no está buenísimo más agerres y mira ¿cuánto te vas a ahorrar? como no billetes fácil fácil dos mil cien es lo que te vas a ahorrar ¿y en cuánto está? se les están 700 por persona y en pareja 600 y 600 y también en crucema se les regala una cortesía totalmente gratis muy bueno yo sí lo ocupo porque el cruce yo creo que me tiene los huesos así no y mis abuelos cruzados ¿y en cuánto sale? 600 por persona cada persona y se te mira prácticamente se te está regalando una cortesía gratis se te está en 500 pero solamente el día de hoy porque traen el brazalete normalmente te vengo cobrando todo ¿cómo ves? mi nombre es Rubí por si gustas oye hay que decirle a José y juntamos ¿tienen que ser tres personas? no no aparte es de dos en adelante de dos en adelante son las 600 porque normalmente por personas son normalmente este es el precio 800 pesos 200 pesos pero pues exactamente con ganas de dárselos porque tampoco hay que hacer hay que dejar que la gente venga se consienta se relaje se vaya contenta y satisfecha pues tú y José Armando ¿no? tus abuelos bueno alguno de los dos que le digan y si vale la pena porque si te relajas yo por el corazón que si lo necesito el día que las tranzas lo vamos a hacer en vez de que te enredara tú le enredaste a ella ¿quién es? tú ¿yo por qué? porque le hiciste creer mira aquí abajo del puente ¿quién se está riendo? no sé están allá abajo les voy a tomar un pequeño video porque voy a llevar el teléfono ¿y mi papá dónde está? ay está bien me gusta el agua a ver a ver voltín para el video te volteé para el video dice que la mordió un perro sí, sí sí los morden ¿sí? sí voltín para acá Frida voltea Frida no, no agarres allí donde está arriba arriba